¿Qué vas a hacer? Y si hay una guerra, pues hay que luchar y pelear, y hay que matar a esos fascistas, y yo seré el primero. Yo si tengo que morir por la república, pues moriré por ella. ¿Pero qué te pasa en la cabeza? ¿Pero qué te pasa en la cabeza? ¿Pero qué te pasa en la cabeza?